Música Esta noche nos encontramos directamente a la arena San Martín y que más mi vida de lucha libre y nos encontramos junto con nuestro compañero Johnny Martínez y ahora nada más y menos directamente desde Querétaro este gran locutor también en diferentes lugares que hemos visto Mascarita Montoya como estas, como te encuentras pues están en esta función de lucha libre bien 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 la verdad es que muy emocionado muy agradecido por la oportunidad de estar aquí en mi vida lucha libreza para acá no muevas empezar aquí en ese macroevento venido desde Querétaro aquí a la arena San Martín de verdad la gente es muy bonita y justo como lo mencionas el locutor de radio, conductor de televisión, es al dopero y pues que bueno que siguen las redes sociales de Mascarita Montoya Mascarita Montoya estamos muy contentos, como te recibe toda la oficina aquí de Guadalajara como vistes el día de hoy, grandes sorpresas en este macroevento así es, afortunadamente ya había tenido el gusto de ver trabajar algunos compañeros y pues bueno desde la primera hasta la última lucha todos cubrieron mis sorpresas son unos chavorazos la gente es muy hermosa, me han recibido muy bien y pues va a ser la última vez que yo vine a Guadalajara nuevamente nada sin menos, hay que recordar un poquito más de esto mi vida de la lucha libre hay que recordar que tú has estado parte de mi vida de la lucha libre más de un año más que nada en este programa que ellos han apartado y que has estado ahí dando reportajes y muchas cosas más ¿cómo te has sentido estar en mi vida de la lucha libre? así es pues justo como lo mencionas justo como lo mencionas ah mira tenemos algo pendiente ahorita para que no se despegue porque tengo que entregarle a Rayito sí, ya más de un año más de un año y medio desde que Humberto me entregamos este recarcelamiento que detalle hermanito muchas gracias muchas gracias por permitirme ser parte de mi vida de la lucha libre totalmente agradecido y ya sabes desde Querétaro tienes que casar gracias y a ti no te vayas ahorita te voy a entregar cualquier cosa Rayito nada más y menos pues que funciona la que se presentó pues esta misma noche ¿no? el público muy emotiva espero que estuvo muy padre espero que se hayan disfrutado se hayan divertido sobre todo hayan convivido esta gran experiencia que fue la Copa Raúl Mayo el Ejandro obviamente no alcanzamos a agradecerles a todos a usted le aconsejo por supuesto ya le agradecemos por su conocimiento sobre todo gracias a ustedes que aman respetan con nosotros la lucha libre enhorabuena te deseamos muchísimo éxito que este no sea el primero ni el último proyecto que hagas porque siempre esto de la lucha libre jamás se va a terminar la lucha libre siempre tiene que estar presente y más ahorita en estos tiempos de contingencia si no yo te agradezco tus palabras pero esto fue muy difícil como ven entrego la sajera emocionado emocionado cansado pero feliz porque creo que todo resultó mejor de lo que esperaba y la verdad en tener la amistad de ustedes el compañerismo el apoyo de tanta gente que vino que vino y entregó su tiempo su vida y su pasión por la lucha libre no tiene precio al contrario gracias a ustedes y recuerden sigan select 11 nada regresé como que estaba la entrevista yo recibí algo pero él no ha recibido nada todavía y ustedes saben que acaba de pasar su cumpleaños de mi buen mi hermano mi hermanito mira te entrego más cara única en tu tipo profesional totalmente de sobre todo mascarita montoya un aplauso un aplauso gracias la verdad me da mucho gusto por nada más y menos estar una vez aquí contigo oye te imaginabas esta función con grandes leyendas de la lucha libre mascarita montoya había soñado esto que hoy estás viviendo muchas cosas que hay vivido en la lucha libre periodismo todo lo demás que hay vivido en la lucha libre te habías imaginado esto cuando estabas chico o había soñado esta lucha libre no obviamente que no obviamente que todo se ha dado con el tiempo con las amistades que uno ha fijado y lo que se siembra se cosecha y esta amistad la amistad de todos ustedes esta pasión por la lucha libre no tiene precio no tengo la vida como pagarle lo que hoy nos está dando y nos está dando a todos porque al final es confies para la lucha libre ¿a quién se le dedicas todo esto que ha pasado? a mi familia a mi familia a mi familia que están poniendo a mis amigos a los que ya no están también sobre todo pues enhorabuena te felicitamos de parte de lucha libre por este gran evento pero también por tu cumpleaños felices tu cumpleaños para los que quieran seguir estamos con la segunda temporada del programa Entre Cuerdas con Mascarita Montoya en Facebook ya se la saben ya la han visto seguramente por supuesto la segunda temporada con cosas más cool más chido más irreverencia todo lo que es Mascarita Montoya básicamente te hemos visto también en la radio parte de una radio que no recuerdo el nombre pero te hemos visto también ahí así es en el programa anteriormente La Cuerda del Monkey después fue el portal todo por malavirradio.com efectivamente yo era el que inscribía muy chido los programas también con cuestiones muy personales tuve que dejar el programa alejarme un poquillo pero seguimos todavía pendientes con otro programa de radio también la misma casa productora de hoy este proceso nos tienes más adelante que viene para Mascarita Montoya que nos puedes adelantar pues mira les puedo adelantar aparte de la segunda temporada del programa tenemos más planes tenemos un puppet pendiente también me gustaría presentárselo pero ya se fue a dormir tenemos programa infantil estamos escribiendo show de stand-up y programas obviamente infantiles pero con el pop pero con el sonajito yo ya me deslindo totalmente de lo que él diga pues si nada más y menos pues si queremos la carrera todavía de Mascarita Montoya a través de Lucha Libre Salgo 11 estuvo Mascarita Montoya con nosotros nada más y menos directamente de Querétaro aquí en Guadalajara espero que te lo hubieras pasado muy a gusto y que todavía siga la Lucha Libre y todavía el que pasará alcanza y siga todavía así es así es y pues bien lo comentas el que pasará alcanza y estamos cumpliendo sueños estamos por cumplir más retos más sueños y pues como siempre se los digo ustedes saben que es un eslogan del personaje si yo subo tú subes conmigo porque el día que tú subas me vas a hacer subir así es así es damas y caballeros pues enhorabuena y nos da muchísimo gusto haber estado contigo esperamos con muchas más sorpresas espero no sea ni la primera ni la última vez que estemos juntos y pues que más esperen las sorpresas porque recuerden eso es lucha libre teleconce con mascarita montoya así es pues vamos a despedirnos de la manera muy característica montoya se la saben ponemos la mano aquí la llevamos a la boca y decimos besos en el nudo del globo besos otra vez otra vez me gustó me gustó tres, dos ponemos la mano aquí llegamos a la boca y decimos besos en el nudo del globo los amo gracias